150 más, derecha a fondo cerrado, para izquierda uno menos por adentro cortando y sube y derecha uno más prolijo a 100 más, izquierda uno menos menos cerrado, uno menos menos cerrado para derecha uno 50 más, izquierda uno menos menos, animal, uno menos menos está 200 abierto para derecha a fondo abierto para derecha a fondo y 100 a 100, sube fondo menos por derecha para izquierda a fondo por adentro sube fondo menos por derecha para izquierda a fondo para 30 derechas media menos y 70 izquierda media menos menos por adentro prolijo y 100 izquierda a fondo izquierda a fondo y puente y 50 derecha uno más, más por adentro a 100 abierto para izquierda uno y medio y así en fin 12, 28 eh, moludo como zafa me quedó mal la derecha anterior, la hice muy fuerte, tenía que levantar un poquito como zafa, ay, Julio fue un rato largo, eh ahí va, eh ¿cuánto a 100? ¿cuánto a 100? Paísa 36 Paísa 36 ¿y 48 el Nico Díaz? David 13037